Jimena Barón reveló el curioso pedido de Navidad le hizo Momo, su hijo, me dijo. Jimena Barón es una de las grandes personalidades de la farándula argentina, su talento y carisma la han catapultado a la cima del estrellato. Pero ahora parece que tiene competencia, y lo peor que sería puertas adentro con una persona que ella adora mucho, su hijo Momo. El pequeño se ha ganado el cariño de las redes sociales con las ocurrencias que tiene. Más que nada con la inminente llegada de Navidad, Morrison le comentó a su madre que no le diría nada sobre el regalo que pediría. Que solamente Papá Noel puede saberlo, algo que complica que la cantante pueda comprarle lo que su niño desea para las fiestas. Momo me dijo, mami tengo una idea, este año no voy a decirte que quiero para Navidad. Voy a pedírselo solamente a Papá Noel así es una sorpresa para vos también, escribió Jimena en la red social del Pajarito Celeste junto a un gif de una chica nerviosa. Anteriormente Barón reveló las artimañas de su hijo para evitar estar en la escuela, me llamaron del colegio que a Momo le dolía la cabeza que lo vaya a buscar. A los 5 minutos me vuelven a llamar para decirme que se acordó que tiene un cumple. Que no le duele más la cabeza y que le mande la autorización por favor. Meses atrás Jimena anunció que se iría a Disney, por lo que decidió grabar la reacción de Momo cuando se lo contó, le dije a Momo que teníamos que hacer una videollamada con un agente que nos quería contratar para hacer una campaña de ropa juntos. Era mentira. Y agregó, le di una sorpresa que me tiene loca de felicidad hace como un mes. Tuvo una especie de shock. Tardo hasta la noche en creerme, siguió, y agregó, abrimos la alcancía para que se lleve su propia plata al viaje y se emocionó al ver que ahorro 3.480 pesos. Le dije que son 12 dólares. Te amo, hijo. Hacerte feliz es lo mejor que me pasa en la vida, si no me quedara sin aire en el espacio. Te bajaría la luna, cerro Jimena Varón, conmovida por la reacción de su hijo con quien suele protagonizar insólitas y divertidas escenas.